Hola humano, bienvenido a un vídeo de Marginal Media. Este es un pequeño fragmento de nuestro próximo cortodocumental La Fiscal, Petro y la Guerra Civil, el cual podrán encontrar completo en nuestro canal de YouTube. No se lo pueden perder. Comenzamos. Dicho lo dicho, el pasado martes 13 de febrero, sobre las 10 de la mañana, se posesionó como Fiscal General de la Nación Interina la polémica ex-vicefiscal Marta Yanet Mancera, una mujer con múltiples cuestionamientos sobre su gestión, entre ellos la presunta protección a narcotraficantes de la región pacífica del país. Marta Mancera fue designada en el cargo debido a que la Corte Suprema de Justicia no se ha puesto de acuerdo en elegir un fiscal de la terna de tres mujeres altamente calificadas y cualificadas que envió el presidente Gustavo Petro. La Corte insiste en que el país debe esperar a que se pongan de acuerdo y que nadie debe presionar la elección. Vale, pero ¿cuánto más se van a tomar los magistrados? La terna se envió hace seis meses, señores. ¿Cómo una funcionaria pública con una mancha tan grande puede escalar tantos cargos? ¿Cómo es que ahora ocupa un cargo tan importante y a muchos parece no importarles? ¿Quién es Marta Mancera y cuáles son sus investigaciones? Marta Mancera es una abogada caleña con un magíster en derecho penal. Lleva trabajando en la Fiscalía General de la Nación desde 1993. Llegó a vicefiscal general tras ser nombrada por el anterior fiscal Francisco Barbosa en el cargo, trabajo que consiguió por puro nepotismo pues era amiga de Barbosa. Pero todo se empezó a torcer en 2021 por la labor de tres investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, que estaban infiltrados en un cártel del narco. En medio de la investigación descubrieron que un agente de la misma fiscalía trabajaba para los narcos. Los tres investigadores estaban infiltrados en una red de narcos que se mueven en Buenaventura y que usan el puerto para enviar coca y maría hacia Centroamérica y Europa a través del Océano Pacífico. El modus operandi es esconder mercancía ilegal en buques que exportan mercancías legales hacia otros países. En marzo de 2021, tras llevar tiempo infiltrados, descubren que el director técnico de investigación del CTI de Buenaventura, es decir, el jefe de la entidad, estaba supuestamente involucrado, siendo uno de los líderes de la organización delictiva. Al sujeto que lleva por nombre Francisco Javier Martínez Ardila se le conoce en el Bajo Mundo como Pacho Malo. Los agentes deciden el 25 de marzo radicar un informe en la entidad dando cuenta del hallazgo a uno de sus supervisores. En pantalla, los documentos que comprueban lo dicho por los agentes y divulgado por los periodistas de la revista Raya. Dos días después de la denuncia, los tres agentes encubiertos fueron a continuar su trabajo en Buenaventura. En el camino, kilómetros después de pasar por un retén del ejército, fueron interceptados por un grupo de las disidencias de las FARC, quienes atentaron contra su vida. Dos de los tres agentes lograron huir. El único que no lo logró fue el agente Mario Herrera, quien fue ultimado por el grupo delictivo. Los dos agentes supervivientes llegaron a una estación de policía donde lograron esconderse un par de días hasta que salieron fuertemente escoltados por las autoridades hacia la ciudad de Cali. El 28 de marzo del 2021, los dos agentes se reunieron con el entonces fiscal Barbosa y la entonces vicefiscal Mancera, quienes fueron a felicitarlos por su labor y a darle su apoyo ante tan peliaguda situación. A continuación, una prueba de aquella reunión. Cuente con la institución, cuente con nosotros, cuente con la señora vicefiscal, con el director seccional, con la delegada de seguridad ciudadana, con todo el cuerpo directivo. Durante esa reunión, la vicefiscal tomó testimonio de los dos agentes supervivientes, quienes le contaron todo lo que sabían, sus hallazgos y cómo sobrevivieron a esto. Esta es la prueba de la conversación que tuvieron. Ahí en la carretera de Pablo, doctora, ya Pablo se sube solo y nosotros nos quedamos en la vida, porque no podemos subir. ¿No pasó nada? No, doctora, nunca le ha pasado. Quiero hablar un poco concretando de que después de los videos, ¿cuántas veces más me había entrado? No, incluso no hizo el video. El que hizo el video lo viste tú. Ok, y volvieron otra vez a ingresar con la fuente. Según los investigadores, Mancera hizo un gesto como si hubiera visto al diablo cuando vio la fotografía de Pacho Malo y su novia. A partir de ahí, vino la presunta persecución por parte de Mancera hacia los dos agentes. El 30 de marzo, mientras asistían al sepelio de su compañero Mario Herrera, los dos agentes fueron denunciados de manera anónima. La denuncia se basa en que supuestamente los investigadores supervivientes se robaron un cargamento de narcóticos incautados a un cártel. Lo curioso de la denuncia es que cuenta con las cartas de cadactilares de uno de los investigadores que solo tienen en su poder la registraduría o la fiscalía. Raro, ¿no? Mientras adelantaban su defensa en esta denuncia penal, los dos investigadores se reunieron con otro fiscal quien les pidió toda la información que tenían sobre Pacho Malo. Al día siguiente, un supervisor de aquel fiscal, de nombre Víctor Forero, y quien fue enviado desde Bogotá por la vicefiscal Marta Mancera, pidió reunirse nuevamente con los investigadores. En la reunión, el tal Víctor Forero les pidió explícitamente, como escucharán a continuación, que borraran de su declaración la parte en la que hacen alusión a Pacho Malo. Contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque esa investigación nada tiene que ver con eso y no es bueno que se ande rondando por ahí en los temas que no corresponden. Segundo, es delicado el tema. Yo conozco a la persona a la que se refieren ahí, no es que sea amigo es mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajo sin moradentura ahí, y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local. ¿Tú lo conoces? Después de que los dos investigadores terminaran procesados y encarcelados, decidieron denunciar a Mancera, puesto que, según sus palabras, ha estado encubriendo a Pacho Malo. Es entonces cuando Mancera salió públicamente negando conocer la historia y, posteriormente, a negar que los agentes hayan informado la relación de Pacho Malo con el cártel. Hombre, vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetraran unas o varias organizaciones criminales. Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos, pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso. Pero hoy, entonces, dicen que la vicefiscal conocía y que, como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. Entonces, ¿qué voy a esperar, Vicky? ¿Que me judicialicen con solo declarantes y con suposiciones? Los cuestionamientos hacia Mancera son muchos. En 2023 se conocieron unas fotografías que presuntamente demostrarían su amistad íntima con los denominados narcofiscales de Cali. La historia comienza en 2018, cuando un fiscal de apellido Libreros, y quien se denominó como el Fiscal Antimafia, investigó los nexos entre tres narcotraficantes del cártel del Norte del Valle con otros fiscales y agentes del CTI corruptos. El Fiscal Antimafia fue ultimado con un tiro en la cabeza, supuestamente en medio de un robo en 2019. Quien investigó su crimen fue otro fiscal llamado Jorge Iván Ríos García. Ríos García cerró el caso diciendo que al Fiscal Antimafia lo mataron por robarle una cadena de oro. Ok, resulta que la investigación que adelantó la Procuraduría demostró que todo fue un atentado sicarial para silenciarlo. Entre las pruebas está que el Fiscal Antimafia lo estuvieron vigilando por varios minutos y que si bien tenía un collar, era un simple escapulario de acero. Los delincuentes que se dedican a robar joyas y relojes de lujo saben identificarlos. No siguen por varios minutos a su víctima para robarse algo que no vale nada. La investigación que llevaba el Fiscal Antimafia sentó las bases para revelar que tres fiscales mantenían vínculos con el narco. Entre ellos figuran Iván Aguirre, Ana Victoria Nieto y Jorge Iván Ríos García, quien curiosamente cerró el caso del Fiscal Antimafia alegando que fue un simple hurto. Estos tres individuos, junto con otros más, se dedicaban a proteger a narcotraficantes a cambio de sobornos. Como mencionamos anteriormente, los tres fiscales en cuestión son, presuntamente, amigos de Mancera. Las imágenes que ahora ven en pantalla muestran reuniones y fiestas privadas en las que departían todos juntos. Juzguen ustedes. Resulta curioso cómo la investigación, que avanzaba con paso firme, se detuvo en seco cuando Mancera asumió el cargo de vicefiscal en 2020. Para esas fechas, Mancera le pasó el caso al fiscal Álvaro Betancur, quien dos años más tarde fue destituido por entorpecer las investigaciones del caso de Breck en Colombia, según un informe del FBI. El caso del fiscal Aguirre quedó estancado en la Corte Suprema, mientras que los otros dos fiscales se enfrentaron a juicios en los tribunales de Cali. Todos fueron liberados por supuesta falta de pruebas y vencimiento de términos. Una jueza del caso afirmó que la fiscalía nunca envió la totalidad del expediente de dos de los acusados, y lo poco que enviaron estaba plagado de errores que ni siquiera un principiante cometería. Y así multitud de historias relacionadas con Mancera, como aquella en la que precluyó, junto al fiscal Aguirre, una investigación contra un delincuente que transportaba polvo blanco. Las acusaciones hechas por el narco alias Anestesia, quien aseguró que protegía a los narcofiscales y luego cambió misteriosamente de versión. O la denuncia hecha por la revista Orágine, que habla de la vez que Mancera estuvo presuntamente involucrada en la captura ilegal de un campesino cuando se desempeñaba como fiscal en Cali. Vaya, vaya. El 14 de febrero de 2024, un día después de que Mancera asumiera como fiscal general encargada, se conoció que la misma entidad que ahora dirige archivó la investigación en su contra por falta de pruebas. Según la entidad, los dos agentes del CTI no quisieron seguir ampliando sus denuncias ni entregando pruebas, además de ser supuestamente miembros de una red de narcotraficantes. Curioso entonces que la grabación de 40 minutos en la que se escucha al fiscal que habría enviado Mancera presuntamente a persuadir a los investigadores del CTI, fue desestimada por la fiscalía. Curioso. Hasta aquí este fragmento. Si les gustó, recuerden que pueden ver el video completo en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Si no quieren esperar, pueden hacerse miembros del canal o verlo en patreon.com slash marginalmedia. Hasta la próxima, la paz. ¡Suscríbete al canal! Gracias.